Ay, ay, ay Ay, ay, ay Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar Como yo era un niño Cuando le han robado el lindo juguete que más he querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó Por algún motivo Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño 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 Déjenme Si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Déjenme Si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación Si no puede hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás te olvidaré de ti Sí, cómo no Sí, cómo no Ándale Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan No me pidan ni una explicación Si no puede hallar mi corazón La felicidad La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás, quizás me olvidaré de ti Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Lo sé de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Detrás tu castigo Lo juro por Dios Juraste que me querías Poniendo tu corazón Poniendo tu mano en el corazón Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.